Buenos días Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días Dani, pues muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, estamos ya cerrando el ciclo de entrevistas y bueno, esta vez nos ha tocado entrevistarte a ti, es un verdadero placer poderte entrevistar y nada, encantados de que participes en este ciclo de entrevistas. Muchas gracias a ti Daniel por tu tiempo y por las entrevistas tan buenas que estás haciendo, porque me lo estoy pasando pipa, viéndolas todas, así que... Bueno, déjame que te presente en primer lugar, eres Guadalupe López Íñiguez, antes de cualquier otra cosa, eres chelista. También, esta entrevista también tiene el placer de poder entrevistar a la vicepresidenta de la asociación, de la admin. Eres docente en la Universidad de Artes de Helsinki y además investigadora postdoctoral en la Universidad de Finlandia. Y bueno, como ya he comentado antes, chelista, músico freelance. ¿Me dejo algo? No, solo dentro de la Universidad de las Artes estamos en lo que es la Facultad de Música, ¿vale? Porque está aquí en varias facultades, se fusionó hace unos años y yo estoy dentro de la Academia Sibelius, ahí es donde trabajo como docente e investigadora. O sea que, perfecto. Tú vaya. Bueno, hoy el artículo que venimos a hablar son dos, que están bastante bien conectados, tratan un tema muy similar y traducidos los títulos serían regulación de las emociones para optimizar la interpretación de la música clásica, un estudio cuasi-experimental de un chelista y aplicando la teoría del aprendizaje autorregulado y la autodeterminación para optimizar el desempeño de un chelista en concierto. Cuéntanos un poquito cómo son, de qué tratan estos artículos, cómo fue a la hora de elaborarlos, todos esos factores. Bueno, pues estos dos artículos, uno digamos que se basa en la emoción, en la regulación de las emociones de un músico, que en este caso soy yo porque se centra en lo que es investigación artística, en la que el que se investiga es la persona que analiza los datos y la que escribe sobre los resultados y demás. Entonces uno va de emoción, en la regulación de la emoción y el otro la regulación de la motivación. Y esto de motivación y emoción es un poco qué fue primero la gallina o el huevo, están muy interrelacionados, pero bueno, hoy no tenemos tiempo para eso, pero bueno, tiene sentido hablar de los dos artículos es lo que quiero decir en conjunto porque son aspectos psicológicos que están estrechamente relacionados. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me dio por de repente analizar mi práctica práctica con el cello durante dos años, cien semanas aproximadamente, en relación a nueve recitales que tuve a nivel internacional en festivales importantes, en salas importantes y una grabación al final de esos nueve recitales en la que plasmé ese repertorio, que era un repertorio de Mendelssohn en el caso del disco, pero también la integral de Beethoven. ¿Qué pasó para que yo analizara mi práctica durante tanto tiempo? Pues bueno, creo que fue Janine Jansen, la violinista, que tuvo un momento de parón en su carrera y dijo, bueno, pues ahora con mi Instagram, todas las semanas, durante cien semanas, voy a ir colgando vídeos en los que os comento en qué cosas estoy trabajando. Y la chica se grababa y pues iba hablando, mira, hoy estoy trabajando el vibrato de esta manera, de tal manera, y me dio una idea y dije, bueno, ¿qué pasaría si esto que está haciendo Janine Jansen, que es súper interesante, se hiciera de manera científica, dentro de un marco de investigación, un estudio psicométrico, en este caso? ¿Qué pasa si utilizamos herramientas que gente pionera en el campo de la motivación y la emoción han desarrollado para deportes, para el mundo académico, en la universidad, etcétera, etcétera, y las adaptamos a música, ¿no? Y vemos qué hace un músico a alto nivel cuando se prepara para recitalizar en ese periodo de cien semanas, ¿no? Es decir, hacer lo mismo que hizo ella, pero con un poquito más de foco, más centralizado, ¿no? Y más en el marco de la investigación. Y eso es lo que hice, lo que hice es adaptar varias medidas, ¿no? Que ya estaban validadas al campo de la interpretación de música clásica y durante cien semanas yo me puse ahí con mis diarios, con mis papeles, con mis cositas e iba rellenando, ¿no? Cómo me sentía antes de ponerme a practicar, cómo me sentía durante la práctica, en algún momento paraba, ¿no? Y analizaba eso o describía, ¿no? Cómo me sentía y al final qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces un proceso de autorregulación continua, ¿no? Entonces eso lo hacía una vez a la semana, durante las cien semanas, e iba midiendo varias cosas, pues media, pues eso, si me siento agradecida, si me siento feliz, si me siento entusiasta, si estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, o cosas más negativas en plan estoy triste, hoy siento que nada fluye, estoy súper aburrida, tengo ansiedad, ¿no? Y con la motivación también iba viendo qué es lo que estaba afectando esos estados emocionales, ¿no? Se debe esto a que he tenido un ensayo con la pianista y me ha dado súper buen rollo y esto ha hecho que me sienta más feliz, me sienta más animada a practicar, o ha sido porque a lo mejor he entregado una beca, no me la han dado, el resultado ha sido negativo, ¿no? O me ha entrado una crítica de mi primer disco que era súper mala y me he caído, ¿no? Entonces, digamos que analicé todo en un conjunto global a largo plazo. Porque claro, tú te puede venir una noticia muy buena o muy mala en un momento determinado de tu vida, afectarte ahí, pero lo que tú tienes que ver es a largo plazo qué es lo que pasa, ¿no? Porque eso no determina que lo vayas a conseguir o que no lo vayas a conseguir, ¿no? Es un poco como lo que dicen los estudios de pérdida de peso, que la pérdida de peso ni las dietas ni todas esas historias funcionan. Lo que funciona es que tú todos los días apuntes cuál es el peso y mides la media global de la semana. Y ahí te está dando un indicador de por dónde vas, ¿no? Pero no es de repente pierdes dos kilos, luego ganas otros tres y no tienes ni idea de qué es lo que está afectando a eso, ¿no? Un poco sin ton ni son. Pues esto era lo mismo, ¿no? Qué es lo que pasa y cómo esa autorregulación, cómo el coger esas medidas todas las semanas durante un plazo de tiempo tan largo, porque no ha habido estudios en música que hayan analizado este tipo de cosas a tan largo plazo, qué es lo que pasa al final, ¿no? Y lo que se ve es que, bueno, al principio tengo pues un poco un mezcladillo, ¿no? De cosas buenas, de cosas menos buenas y que conforme voy internalizando mi proceso, ¿no? Voy eliminando cuestiones externas, ¿no? Pues personas tóxicas que quito de mi vida, herramientas de aprendizaje o estrategias de aprendizaje que estoy utilizando que no me sirven, una planificación a lo mejor negativa del estudio o que no da frutos y tal. Eso lo voy regulando, lo voy regulando y al final, de mitad de esas 100 semanas para el final de... hacia el final del estudio, lo que pasa es que lo centro en mí, ¿no? En mi proceso de respiración, de control físico, de control emocional, de qué es lo que yo quiero conseguir, tal. Yo creo que si no hubiera hecho ese proceso de autorregulación y si no hubiera utilizado estas herramientas que ya están validadas en otros estudios, no hubiera habido un cambio tan positivo. Entonces, digamos que a mí lo que estos dos artículos, ¿no? Estas dos investigaciones me ayudaron a hacer, que las llevé conjuntamente las dos, es a regular mis emociones, mis motivaciones, conocerme mucho mejor a largo plazo y cambiar absolutamente. O sea, yo soy otra persona hace tres años cuando esto empezó y ahora, ¿no? Gracias a utilizar esta intervención psicológica conmigo misma, ¿no? Pero en realidad esto era investigación artística, lo que pasa es que la investigación artística, como bien sabe la gente, generalmente es un proceso mucho más corto, es un periodo cortito, a lo mejor dos o tres conciertos en uno o dos meses en los que conceptualizas muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero no tiene ese calado que le pueda ayudar a otras personas, ¿no? Que pueda sacar algo útil y algo factible para que otras personas pues se nutran de esa experiencia tuya. Y bueno, solo decir, y ya te dejo, que conté con la ayuda de, bueno, en música el experto absoluto en autorregulación, tanto de la motivación como de la emoción, que es Gary McPherson de la Universidad de Melbourne en Australia. Entonces, él me ayudó, ¿no? Al final a dar un poco forma a esos datos y a esa barbaridad de excels que recogí durante esas cien semanas. Entonces, fue un gran privilegio para mí trabajar con él y aprender de él. Pues, bueno, he comentado que cómo es el artículo, cómo se desarrolló el artículo. Vamos a pasar a un par de preguntas para que aquel que esté escuchando esta entrevista pues pueda entender mejor el concepto de los artículos y poder entender bien la idea principal, vaya. Bueno, en primer lugar, ¿qué importancia crees que podría tener la regulación de estos procesos a largo plazo? A ver, en el tema de la emoción hay muchísimos estudios que nos cuentan que los estados emocionales de las personas, pero en este caso de los músicos, influyen en las estrategias que seleccionan tanto para sus estudios como para su carrera. Lo cual significa que si tú te estás sintiendo fatal y todas las emociones que fluyen a través de ti son negativas, lógicamente vas a seleccionar cosas que a lo mejor no te interesan para tus metas, ¿no? Inconscientemente. Y bueno, pues tu carrera a lo mejor no va a ser lo fructífera o en la línea en la que tú querrías. Claro, aquí y ahora hay un boom con todo el tema de los estudios de entrepreneurship, ¿no? De cómo gestionar tu carrera, de cómo tener éxito en la carrera, de tema del negocio, ¿no? De la industria musical y tal. Y claro, no se dan cuenta de que, bueno, tú te pueden dar una recetita mágica, ¿no? De cómo grabar un disco, de cómo gestionar el networking para que te inviten a conciertos, para tal y para cual, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces al final el que lo consigue no es porque le han dado la receta mágica, porque las recetas mágicas las sabemos, tú te metes en cualquier blog y las tienes ahí, ¿no? El que lo consigue es porque tiene esa regulación emocional, ¿no? Que le ha ayudado a escoger bien qué es lo que tenía que estudiar, a centrarse, ¿no? Y la carrera a llevar el, o sea, a llevar la carrera que quería, ¿no? Que ha escogido. Entonces, ese nivel de éxito y de aprendizaje de una persona está directamente relacionado con la situación emocional. Por lo tanto, en el caso del artículo sobre regulación emocional, es algo que podemos aplicar a otras personas porque la regulación de las emociones, tanto positivas como en negativas, es algo que se puede regular y de hecho se puede regular muy fácil. Solo necesitamos métodos adaptativos para gestionarlas, una intervención psicológica, pero tiene que ser a largo plazo y tiene que ser como un experto que te ayude al principio porque es cognitivamente muy costoso, o sea, analizarte a ti, meterte en esa subjetividad y además con esa honestidad que requiere, ¿no? De que el día que te sientes mal, decir la verdad de por qué te sientes mal y a veces pueden ser cosas de ti mismo que no te gusten admitir o de gente que tienes a tu alrededor que no necesariamente te está haciendo bien y que tienes una gran dificultad para quitarte la del medio, ¿no? Entonces, bueno, necesitas un poco de ayuda hasta que, bueno, tú tienes esas herramientas y ya te gestionas solito, porque también sabemos que la autorregulación, si no la gestionas tú, si es alguien, desde fuera no va a funcionar. O sea, tendrás... No es autorregulación realmente. Exactamente, no es autorregulación, es regulación externa y esa regulación externa no te ayuda, ¿no? A largo plazo, te ayudará un momentito y por eso gran parte de los estudios de autorregulación, los autores nos dicen que sí, sí, los estudiantes han rellenado todos los diarios, han participado en todas las entrevistas, pero se acabó la investigación y ya no lo hacen, ya no se autorregulan, ya no quieren engancharse y eso es porque no ha sido autorregulación, ha sido regulación externa. Entonces, se puede ayudar a la gente, pero es costoso. Con la motivación sucede lo mismo. Lo que te decía antes, ¿no? Del negocio de la industria musical, saberse todas las triquiñuelas para navegar el mercado y tal. Mira, la persona que más facilidades tiene de sobrellevar las dificultades de la profesión es aquella que está motivada intrínsecamente. Esto hay miles, bueno, no sé si miles, pero cientos, desde luego, cientos de estudios que lo dicen, ¿no? Y lo han analizado en un montón de dominios académicos y de deportes, ¿no? Y artísticos. Entonces, claro, si tú estás en música porque quieres ser famoso, porque quieres tener un montón de dinero, porque quieres que la gente te adule y por todo ese tipo de cosas, en cuanto te venga un bajón, aunque te venga una crítica mala o en cuanto te salga un concierto mal, ¿vale? Lo vas a tener mucho peor para reponerte que aquella persona que lo hace verdaderamente porque le gusta y porque siente pasión, ¿no? Esa pasión armoniosa que se habla en los estudios de psicología, ¿no? Es una pasión sana. Entonces, bueno, pues regular estos procesos es fundamental. Mucho antes de ponerse a hablar del negocio de la industria musical, tendríamos que saber, esos alumnos que nos llegan a las clases, ¿vale? Y que quieren ser músicos, ¿por qué quieren ser músicos? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Es realmente esa pasión? Porque si no, lo van a tener muy mal. Y luego, aparte de eso, ¿cuáles son los aspectos socioculturales que les están influenciando, ¿no? En que esas emociones sean más positivas o más negativas, así como sus rasgos de personalidad, porque está claro que los rasgos de la personalidad de la gente, ¿no? Están relacionados con esas emociones. Hay gente que, bueno, pues tiene más tendencia a experimentar emociones negativas de natural, ¿no? Digamos, entonces, bueno, pues eso hay que saberlo, hay que saber cómo es la persona para poder ayudarle. Así que, si tú quieres incrementar el potencial artístico y el bienestar de un intérprete, necesitas analizar eso, tanto emoción como motivación, darles las herramientas para que gestionen eso. Y luego ya te pondrás a hablar de los derechos y los royalties, ¿no? De cuando grabas discos o cuando se te escucha en Spotify, que eso viene bastante después. También quiero hacer una puntualización, que es que muchas veces nos olvidamos de nuestro entorno. Es decir, nosotros pensamos que lo malo es el que te han dado una obra o tienes que tocar, tienes que interpretar no sé qué, que no te gusta o lo que sea. Y siempre tendemos a pensar que las frustraciones vienen por ahí o de que no tienes un mal día o de X factores, pero todo relacionado con la música. Y nos olvidamos que realmente hay muchos factores que incluyen en todo este tipo de aspectos que no tienen nada que ver con la música. Efectivamente. Y que son tanto internos, que nos olvidamos también de esos aspectos internos, como externos, efectivamente. Eso es lo que en investigación llamamos los elementos socioculturales que generan puntos de inflexión, esos momentos cruciales que se te cruza una persona en la vida y puede ser para bien o para muy mal. Y eso es algo que es ese efecto que no puedes controlar. El efecto ese de chance que dicen en inglés, que independientemente de que tú te regules la emoción, la motivación, que tengas poder económico para poder comprarte los instrumentos, para poder ir a cursillos, para poder... O sea, es una carrera cara. La música es una carrera cara, aunque los estudios, por ejemplo, en España sean gratuitos, ¿no? Más allá de eso, hay un factor suerte ahí, que es ese aspecto sociocultural. ¿Quién te cruzas, no? El momento que un crítico que no te conoce de repente te ponga un estalo o te quiera destrozar sin razón aparente y sin conocimiento de causa, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces hay que, como dices tú, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos elementos. Es un cubo de rubric muy complejo. Claro. Bueno, pasamos ya a la segunda pregunta. ¿Crees que es necesario incrementar los estudios de carácter psicométrico frente a estudios cualitativos o subjetivos en la investigación artística? Es una pregunta súper buena. Es súper importante. El tema frente, es decir, comparar estudios psicométricos con estudios cualitativos o subjetivos, sí y no. Es decir, lo suyo sería que la persona que se mete a hacer investigación artística controle ambas cuestiones. Porque, claro, tú un estudio psicométrico como estos que yo te he hecho, pues te da una idea mucho más clara y concisa de en qué cosas me tenía que centrar para regularme, ¿no? De cómo iban fluctuando esas emociones y esas motivaciones a lo largo del tiempo y cuáles eran los elementos estos socioculturales externos e internos que influenciaban en ello, ¿no? Y que es lo que yo tenía que hacer para cambiar esas pautas y quería cambiarlas. Está claro. Pero es cierto que hay veces que hay procesos que salen fuera de ello que también son importantes, ¿no? Y que independientemente de que tú quieras medirte, de que tú sepas exactamente qué es lo que te está ayudando y qué es lo que te está perjudicando, ¿no? Hay cuestiones de la persona internas, esos rasgos de personalidad, ¿no? Esos momentos familiares, profesionales, ¿no? Que a lo mejor no necesitas tan necesariamente analizarlos súper objetivamente, ¿no? De esta manera realista o positivista como son estos dos estudios, sino de una manera más subjetiva que también es válida y que también es importante porque es la experiencia humana, ¿no? Entonces yo diría que es importante ver ambas cuestiones, estudios mucho más cuantitativos y estudios mucho más cualitativos. O sea, por ejemplo, yo he hecho también autoetnografía que nada tiene que ver con estos estudios psicométricos y es fundamental también, ¿no? Porque pones sobre la mesa unas cuestiones económicas, culturales, filosóficas, que también son importantes, ¿no? No solo el aspecto psicológico. Entonces no diría frente, diría, añade esto a lo que generalmente se hace en investigación artística mucho y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque cuesta. O sea, a mí esas 100 semanas, pues no me hubiera apetecido hacer a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero dije, vamos a probar, vamos a intentarlo, vamos a rellenar esto religiosamente, semanalmente, ¿no? Para ver qué sucede. Porque es cierto que se publica mucha investigación artística, esta parte, el extremo de lo cualitativo, ¿no? Que está muy bien, que ayuda muchísimo, que es súper interesante, que está muy bien hecha, muy concienciada, muy bien escrita, muy bien conceptualizada, se publica mucho que es un desastre, ¿vale? En términos de investigación, que no aporta nada a otras personas, que flojea mucho metodológicamente. Entonces, claro, lo bueno de los estudios psicométricos es que tú puedes tanto utilizar medidas que están validadas, como elaborar las tuyas, ¿no? Ver su consistencia interna y tal. Y, bueno, sabes que va a ser, claro, ¿no? Que va a ser objetivo y que otras personas van a poder utilizarlo. Porque si a ti los resultados han ido bien, ¿no? Y ves que ha habido un cambio positivo y tal, pues siempre puede otra persona coger exactamente las mismas herramientas, utilizar el mismo periodo que tú has utilizado, en este caso, por ejemplo, 100 semanas, pero lo pueden reducir justificando por qué, pueden cambiar el repertorio que utilicé, utilizar otro repertorio con otros instrumentos, en otros contextos socioculturales, ¿vale? Y ver qué pasa, ¿no? Y pueden contrastar eso que les salga a ellos con lo que me salió a mí, ¿no? Y con eso vamos construyendo, ¿no? Y vamos ayudando a los alumnos. Y podemos empezar a generar debate, política educativa, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer ahora en los conservatorios superiores, en los conservatorios elementales y profesionales, ¿no? Que esto de la motivación y la emoción es importante, no solo el tema de la industria musical y cómo ganar dinero, ¿no? En la carrera artística. Pero claro, si no lo haces así, si no utilizas esas medidas más objetivas, una investigación más realista y positivista, es complicado. Es complicado porque al final se reduce a eso, a una experiencia única, interna, subjetiva, humana, que a lo mejor no es válida o aplicable a otras situaciones o a otras personas. Entonces, es muy importante tener ambas cuestiones. Una porque ve más o, digamos, muestra más el aspecto humano de la persona y otra porque estructura eso, ¿no? Entonces, es importante tener las dos cosas. Y luego, aparte, añadir aquí que el tema de la investigación artística no la vamos a criticar solamente, vamos también a decir que es importantísima porque cada vez más manuales, por ejemplo, de expertise, ¿no? De la experiencia profesional del ser humano, abogan porque la gente que haga investigación sobre el tema X, que sea, en este caso, música, es la gente experta. Es decir, hasta ahora hay millones de autores en muchos dominios que hacen investigación desde el laboratorio, ¿vale? O desde su despacho y, en el caso de la música, a lo mejor no han tenido un instrumento en su vida, ¿vale? O sea, no saben ni buscar cumpleaños feliz con un teclado. Entonces, claro, que ese tipo de investigadores esté hablando de la experiencia subjetiva de un músico o de cómo regular emociones cuando no conocen qué es lo que te pasa cuando tú estás en un escenario, ¿no? Y cuando tienes una gran complejidad a tu alrededor, pues, en cierto modo, no es justo, ¿no? Entonces, es muy válida la investigación artística porque te está poniendo sobre la mesa esa gente que conoce, que sabe lo que pasa en un escenario, ¿vale? Y que además te va a hacer investigación y verdaderamente puede ayudar a otros. Entonces, eso está muy bien, ¿vale? Pero si tú utilizas estudios psicométricos va a ser mucho más claro, va a ser mucho más conciso, más estructurado y va a ayudar a que otras personas puedan usar esas herramientas. Es mucho más útil de cara a la educación y a la formación de otros que pueda ser la investigación artística desde el punto extremo de las metodologías cualitativas. Pues, hasta aquí hemos llegado con la entrevista de hoy. Guadalupe, ha sido un verdadero placer poderte entrevistar, como ya te comenté al principio. Y, nada, contigo en principio cerraremos este primer ciclo de entrevistas por parte de la EMIN, de la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical. Y, bueno, poco más que añadir. Darte las gracias, una última vez, por podernos brindar esta oportunidad. Y ya está. Pues, darte las gracias a ti también, Dani, y a la asociación, por supuesto, por esta iniciativa tan bonita. Como dices tú, ahora se parte una primera parte de estas entrevistas para que la gente se vaya de verano con sus vacaciones ahí en España y en otros sitios, ¿no? Porque nos siguen de un montón de sitios, también de Latinoamérica. Y, bueno, pues, a la vuelta de las vacaciones en España seguimos con otras entrevistas súper interesantes, con socios, con gente experta de varios temas de psicología de la música y la interpretación musical. Así que, bueno, un placer y muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti, Madrope. Hasta luego. Nos vemos, un abrazo. Adiós.